Gracias, nueva vez. En esta ocasión me encuentro en la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte, acompañado de la magistrada Nieve Gallurdo, encargada de asuntos de delitos electorales. Buen día, Nieve. Estamos en vivo, Canal 10 Telenor. En el día de ayer, ¿cómo transcurrieron las elecciones, los delitos electorales, varias denuncias de supuesta compra de cédula? Aquí, los delitos electorales, en el municipio de San Francisco de Macurís, transcurrió todo normal, todo tranquilo. Únicamente se presentaron aproximadamente dos casitos, pero todo el detalle de esta situación tiene que dárselo la magistrada Gisela Cueto, la cual es la procuradora electoral que tiene la información de todo esto. ¿Dónde se presentaron estos casos y si hay alguna persona detenida por eso? No, solamente podemos decirle eso. Ya en un momento, cuando la magistrada Gisela tenga todo el informe, pues en su momento ella dará las declaraciones. Bien, ahí lograron escuchar las declaraciones de la Fiscal Encagada de Asuntos Electorales de este Distrito Judicial Duarte Nieve Gallurdo. Recordar que en el día de ayer los dirigentes del PRM hicieron pública una denuncia de una supuesta compra de cédula y hasta el momento no tenemos verdad la certeza de esta denuncia, pero ahí lograron escuchar ustedes ya la declaración de la magistrada, la encargada de asuntos electorales de este Ministerio Público de la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macurís. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Retorno con ustedes al estudio. Gracias por ver el video.